Hoy volvemos a la decadencia de las cuencas mineras. Exploraremos un pozo minero en ruinas. Adéntrate con nosotros en los pasajes bajo tierra de este emblemático pozo. Encontraremos restos de rituales satánicos. Maquinaria histórica. Un lugar de oscuridad repleto de historia, rodeado de hermosos bosques. Interminables galerías subterráneas. Es el Santa Bárbara. Uno de los pozos que acumulan más accidentes de toda la historia de la minería. Unas ruinas del pasado donde circulan leyendas como la del hombre sin cabeza. Una truculenta aparición a la que Roma Gallardo dedicó todo un reportaje. Dos pozos, dos castilletes, unidos en las profundidades de la tierra por una vieja galería. Un hermoso valle minero donde llegaron a vivir más de 20.000 personas y ahora apenas llegan a 2.000. Venga chavales, descubrid con nosotros estas instalaciones y revivid la época del negro oro de Asturias. Nos encontramos en la sala de máquinas de extracción de uno de los castilletes del Santa Bárbara. Mira, aquí es el ventanuco. Está ahí el río, ahí abajo. El río que está ahí abajo. Símens. Mira qué pila de tubos, chavales. Hay que bajar ahí un subterráneo. Afuera, hacía mucho calor. Es increíble, tío, porque esto, todos estos elementos que tenemos aquí ya son de museo. Y ahí están, abandonaos. Esta maquinaria aquí. Ventilador, compresor. Qué pasada, chaval. Bomba de aceite. Siemens. Interruptor de alarma. Hostia, es verdad. Parecen de esos americanos, que no tienen... Paz y tranquilidad. Fábula de aventuras. Cuidado con el techo, eh. Caen ahí ladrillos. Hostias. Sí, sí. Es verdad, no nos habíamos fijado. Tú miras... Claro, tú miras cómo está... Tú crees, sí, eh. Hombre. Sí, 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 nos cae un ladrillo de estos. Tú miras que está todo... De ladrillos ya, de que cayeron. Mira qué palanca. Es que mirá, está colgando uno de un hierro. Un hierro ahí arriba. Hay que bajar. Sí, sí, hay que bajar. Cuanto menos estamos aquí. Este pozo se comenzó a profundizar entre los años 1913 y 1920. Bueno, si queréis ver un poco esto de aquí abajo, aquí total ya tenemos un techo. No, sería la siguiente. Habría que bajar por estos, creo. Pero bueno. Pero aquí es muy oscuro, muy peligroso, ¿no? No, muy peligroso no, Pau, pero hay que llevar... Para que te cayera el ladrillo. Liter no, na meca. Mira aquí esto. Anda. Mira. Esto, la gente que entienda de todos estos circuitos y estos sistemas, alucinaría con lo antiguo que lleve todo este complejo. Todos estos instrumentos, ¿eh? Bueno, al final es como lo de casa. El pasado es como un pescable. Pues dice que hay que bajar. De todo lo que veo, de las tuberías, de todos estos sistemas y calderes, pero me flipa, de verdad. Mira. Hay corrientes de aire, ¿eh? Pero está así. Claro, aquí dentro no tienes calor. Agua ahí. Ya frío. A ver, abajo del todo en el sótano, ya verás que frío. Claro, esto, por ejemplo, ¿para qué serías? A ver. Madre. ¿Para qué serían esos tubos? Mira, qué frío aquí, chavales. Paz que bajamos aquí a... Mira, esto rompió, ¿no? Para ver el estado del hierro, de la oxidación de la estructura. Fijo. Hostia, un huevo. Es un huevo muy bueno, ¿no? Mira esta puerta, qué ferroñenta. Mira, por aquí a la derecha vamos al río nuevamente. ¿Y por dónde vamos a tener que tirar ahora? Que por aquí antes se podía entrar por una valla, pero ahora yo creo que ya no se puede. A ver, a ver. Mira, qué diferencia de temperatura, ¿eh? Y mira la bota. Claro, no, nada. Ahí está complicado. Mira el castillete, porque claro, el Pozu Santa, este Pozu, tenía dos castilletes. Era de esos pocos que tenían dos castilletes, que estaban unidos a varios cientos metros de profundidad. Pues unos... El Pozu también tiene dos, ¿no? Ah, y es verdad, sí. Sí, sí. Y seguro que estarían comunicados. Ya. Un pozo alcanzaba los 435 metros bajo tierra y el otro más de medio kilómetro de profundidad. Sí. Claro, vamos a ver. Este pozo pertenecía en origen a la empresa Ulleras de Turón y en 1968 pasó a ser de Unosa. Cuidado aquí, que hay un... Esto debe ser oficina, eso algo... Anda, mira qué pegatines. Bota, Pozo, Santa Bárbara, Soma, UGT. Izquierda unida. Grandes tiempos de la minería, de los sindicatos, de la lucha minera. El carbón, que abaste hacia el país entero. Otra era. Reliquias otra era. Esqueletos de dinosaurios industriales, que nos queden aquí. El Pozo Santa Bárbara cerró en 1995, concretamente el 1 de noviembre de ese año. La mayor parte de los edificios se remozaría en los años 60. Está unido con el Pozo Plano de Fortuna, a varios centenares de metros de profundidad y también al Pozo Espinos, cerca del lugar. El que quiera, se ríe, que lo vaya a coger, a buscar. A ver, no, no, yo por aquí. Nada. Hay unos escaleras, pero... 21 en la felguera, a las 6, la tarde, con salida del parque viejo. Mira, hostia, chaval. Madre mía. Claro, esto tiene amianto por todos los lados, colega. Esto, sí, 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 no hay nada. Esto, veneno puro. Nada, que no hay nada. No hay nada. Un azul de jojón. Este es un paja, tío. Hostia. ¡Hostia! ¿Y un gallo? Una pita, un gallo. Una pita. Hostia, tío. Hostia, esto fue que vinieron a hacer voodoo o alguna movida, eh. Esto no acaba aquí de... Habría que meter el resto del esquelet, bueno, en carros y se le dieron la cabeza y dejaron la pisa. Hostia, tío, esto es que vinieron a hacer... Así, lo paso por encima, de hecho, no sé si lo pise, tío. Yo creo que no, no, mentira. Vinieron aquí a hacer movida chunga, eh. Hostia. Mira huevos aquí. Claro, hay rituales, rituales que van rompiendo huevos por ahí. No sé, tío. Qué cosa más chunga, eh. Pero es de gigante, de sol, ¿no? Sí, sí. No, es de sol, de verdad, ¿no? Del año La Polka. No, él fue en la silla Cooper, lo de Lugones, fue ahí que cayó en las naves. ¿Que cayó? Sí, cayó a una balsa de aceite, casi. En Lugones. Ahora eso está chapao, tío. Eso ahora ya nada. Había ahí unas naves y unas oficinas. Mira. Hostia, estoy histórico, chaval. No queda nada en funcionamiento. Langreo. Secciones sindicales. A ver, ¿te ayudías? Estoy histórico, chaval. Elecciones 94, 95. La revista, adelante. Mira, el chofe sobrevive también. 95. Elecciones sindicales, 1994. 94, casi 9. Bueno, el último calendario del 95, ¿sabes? Sobre la mente. Bueno, el calendario. El calendario del 95. ¿Debe ser cuando cerró? 94, 95. Sí, sí. Muy bien. Congreso, comisiones obreras. Documentos aprobados. Guía sindical de seguridad y salud laboral. Enero del 95. Impresa nacional Villeras del Norte. Solicitudes para el parte. Buah. Sobre IRPS. Esto, después de quedar abandonado, cerrado, destinóse a usos para que la gente pudiera hacer cosas. Y vinieron grupos de música, de rock, y ensayaban aquí. Hasta que hubo un incendio y se fue todo a tomar por saco. Que ya es el incendio. Bueno, lo que veis aquí, cómo está. Pero se estuvo usando por grupos de rock y todo. Aquí esto. No sé si va a ser una trampa. No sé si va a ser tan grande. No, que no hay nada. Está vacío. Sí, aquí ahora está subiendo. Y el nivel de la calle, sí. Hostia. No hay mucho para hacer una televisión. Sí. Ah, aquí tiene otra más arriba. Joder. Pero está llenado. Sí, sí. Muy grande. Coño, mira. de una nintendo sí sí estoy al ovillo más ya lo vi más veces estaba por aquí y danzando me hace calor madre mía Esas puertas me van a ver muchísimo. Asturias antifascistas. Madre. Hay otra puerta ahí. Hostia. ¿Qué, Pau? ¿Cómo lo ves? Está guapo, ¿eh? Sí, ahí subes al tejado. Y mira ahí la castilleta. ¿Celebramos alguna noche vieja aquí? Sí. ¿Se me sabía? Hostia. Guarida. ¿Tiene una cinta de CVS ahí, tío? Mira, chaval, la vieja. Le sacaron toda la cinta del caseto. Dejaron aquí un... Muy mítica de vídeos. Sí, ¿eh? De vídeos míos, dices. De todo. Gran burgués. Murciélagos... Los murciélagos son enteros en esta habitación de aquí al lado. Van abriendo esa. Aquí no hay, creo. Aquí no. El demonio aquí. Madre, casi nos cae en la cabeza. Mira, concreciones de calcio ahí en la estalactitis. Hicieron un nido aquí. En el retrete. Me he cachado. No, pero... Se dice pronto, pero en este pozo ha habido más de 120 muertos. Como apoyado, o en medio, o como veas, algo sutil, ¿no? Un coloso de acero roblonado, mirando al Gamoniteiru de fondo. Está, pero ahí no está muy guapa, la verdad. Además, con B, ¿eh? Bais a morir todos. Molde, pota, timbre. Mira, por aquí hay más. Claro, es que esto ya es grande, ¿eh? A los otros escaleres, claro. Los castilletes mineros miran al cielo, pero están clavados firmemente en la tierra. En la tierra húmeda de Asturias. De sus entrañas, el ser humano extrajo durante años toneladas de carbón y otros minerales, como el mercurio. En ella trabajaron los hombres y animales duramente para ganar el escaso pan de cada día. Y de regalo, muy a menudo, la enfermedad y la muerte. Sí, 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 está ahí, está ahí. Igual no está por nosotros, porque está ahí tanto tiempo. ¡Adiós, familia de YouTube! ¡Adiós, familia de YouTube! ¡Adiós, familia de YouTube!